¿Anika? ¿Anika? ¿Se está ni acateo? ¿Se está ni acateo? ¿Se está ni acateo? ¿Se está.. ¿Se está me acateando? ¿Se está me acateando? ¿Se está dando las manos? ¡A ver! ¡No, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video